Primavera de 1931. Las calles de Madrid estallan en una explosión de alegría. Las elecciones municipales del 14 de abril fuerzan la caída de Alfonso XIII. La Segunda República ha nacido y entre la multitud aparecen los retratos de dos capitanes. Seis años más tarde, en el cerco a Huesca de 1937, los soldados republicanos visitan una tumba, otra vez las imágenes de dos capitanes. Son dos hechos olvidados, pero que contienen una aventura que roza la leyenda. La República llegó el 14 de abril, pero llegó fundamentalmente porque las víctimas de la suburbación de Jacá, los mártires de la suburbación de Jacá, Galán y García Hernández, contribuyeron notabilísimamente a que unas elecciones municipales se convirtieran en un plebiscito monarquía-república. La República advino y advino por unas elecciones y era algo impensable que pudiera darse por esa vía dado lo que había sido la trayectoria anterior. La suburbación de Jacá fue el punto donde se apoyó la palanca que volteó la monarquía. Luego broches de ojal con el retrato de Galán, gemelos también, con las imágenes de Galán y García Hernández. Ahora bien, a partir de ahí empieza toda una simbología y un martirologio que convierte a Jacá en el punto de partida de una movilización republicana imparable. ¡Gracias! ¡Gracias! Fermín Galán es una persona que cree que la república puede venir a través de la insurrección, que cree que tiene ciertos apoyos políticos y que además va a haber alguna movilización social por la república. El capitán Galán es un personaje de una inteligencia brillantísima. Es también un militar honesto y honrado, valeroso, capaz. Yo creo que él siempre lleva a efecto la máxima de hacerse creer y respetar de sus inferiores y de ser de sus superiores. Es un militar muy diferente de muchos de sus compañeros de este evento. Bueno, Antonio Machado, bueno, como republicano, entonces él escribió una pequeña copla, ¿no? Que decía, la primavera ha venido del brazo de un capitán. Niñas, cantad a coro, viva Fermín Galán. Tengo que ir un poco más allá, porque no me basta con decir, no, Galán era un romántico, era un líder nato, que se subleva contra la monarquía porque la monarquía es lo que sea o porque la república es lo que sea. Yo creo que es más esa búsqueda realmente indirecta de lo que tienen que ser gobernados los españoles, que somos, dicho de paso, muy conflictivos para que alguien sepa gobernarnos. Era radical, pero radical en ir a la raíz del problema, que tenía ganas de hacerlo. No era amigo de la soflama tabernaria, era amigo del compromiso y del hacer. Atención, ciudadanos y ciudadanas, acérquense. Conocerán la verdadera historia de los héroes de Jacob. Progenitores de la república, rocas firmes de las libertades. Tengan a bien concedernos un poco de atención y conocerán una historia para sacar enseñanza libre y provechosa. Era un hombre que tenía muchas inquietudes, se había tomado muy a pecho el que venía de una familia humilde, y una familia que quería prosperar, llegar a alto en la milicia. Y en aquellos tiempos donde se ascendía, donde se podían en práctica los conocimientos de la academia y tal, era en África, que era donde estaba la guerra del Rif, y fue destinado a Marruecos. La guerra de Marruecos, yo creo que es la realidad más trascendente en el primer tercio del siglo XX español, y lo que condiciona prácticamente todo lo fundamental de los aconteceres políticos y sociales. Es decir, sin el tema de Marruecos, no se explican muchas de las cosas del primer tercio del siglo XX español. El agente de dinero evitaba que sus hijos fueran a la guerra pagando una cantidad de dinero, que iban de las familias más pobres, que allí empezó a tomar una conciencia social. En la primavera de 1921, Fermín Galán es teniente, y acabará sirviendo a las órdenes del general Franco en la Legión. Sin embargo, en septiembre de ese mismo año, un suceso altera la historia de España. El anual supone la derrota por parte del ejército español mandado por Fernández Silvestre, la derrota ante las tropas de Adelkrin, y con un número de muertos, de bajas en el ejército español, entre los soldados españoles, de unos 13.000. Y 13.000 son muchos muertos, muchos muertos, y difíciles de esconder o de tapar ante la opinión pública. La conmoción es total. Muchos soldados siguen presos de las tropas de Abdelkrin. El líder marroquí exige al gobierno español un rescate por los detenidos. Y se comenta también, por aquellos, digo, por lo menos se generaliza entre la opinión pública, que el rey Alfonso XIII, cuando ha sabido el precio del rescate, ha dicho, pues, ¿qué cara va la carne de gallina? Es decir, aludiendo a la cobardía de aquellos soldados, lo cual hace todavía, lógicamente, incrementar más esa oposición popular al rey. La incompetencia del general Fernández Silvestre, animado por el rey, ha provocado uno de los mayores desastres de la historia. El parlamento exige responsabilidades. La monarquía podía tambalearse, en esa búsqueda de responsabilidades. Bueno, se inicia el expediente Picasso, el expediente del general Picasso, para la búsqueda de responsabilidades, y cuando se va a abrir el parlamento para seguir discutiendo y examinando esas responsabilidades, estamos en septiembre del año 23, entonces, previamente, Primo de Rivera da un pronunciamiento, un golpe de Estado, y Alfonso XIII lo acepta, como tal, se instaura la dictadura, se elimina el parlamento, y de las responsabilidades de Anual, y, por lo tanto, de las responsabilidades posibles de la monarquía, pues nunca más se supo. Pero que había republicanos en las filas del ejército, eso está clarísimo, que había republicanos en las filas del ejército que creían la insurrección, el propio Ramón Franco, es un exponente a principios de la República de esto, después se transforma, pero es un claro exponente, ¿no? Yo creo que Galán se mete dentro de esa corriente regeneracionista en España, y él busca, de alguna manera, él cambiar a la sociedad española, porque la que está funcionando no le convence. En 1925, un vehículo regresa de Marruecos. Lleva el cuerpo herido de Fermín Galán. El soldado llega a Madrid y, mientras se recupera, entra en contacto con políticos y militares afines. El resultado de esas reuniones fue el fallido golpe militar de la San Juanada, una revuelta de salón que termina antes de empezar. A Fermín Galán le cuesta cuatro años de cárcel. Entre malos enlaces, entre unos que se lanzan, entre unas indiscreciones, siempre una serie de cosas, la intentona fracasa, y al final ocurre lo que ocurre siempre, las relaciones más bajas fueron las que pagaron el pato. Entonces, el periodo que estuvo en Montjuic, es donde Galán se conciencia políticamente como un hombre de acción. Él escribe una obra en 1930, que se titula Nueva Creación, donde yo creo que hay una masijo, donde se mezcla anarquismo, comunismo, ideas propias, ciertas lecturas de la revolución francesa, su propia constatación de la guerra de Marruecos. Él, por ejemplo, en Nueva Creación aboga incluso por la unión de todos los países europeos, en una especie de Unión Europea, incluso creo que llega a hablar de los idiomas que serían las lenguas vehiculares de la unión de tantos países con tantas lenguas distintas. Por ejemplo, ya ves, 70 o 60 años antes, propuso una idea muy similar a lo que luego ha sido la Unión Europea. Porque él salía con la idea de abandonar el ejército y dedicarse a la acción política mediante el libro, las ideas y todas las cosas. Entonces le desengañaron de ese tipo de tema. Y él, a su vez, desengañó a otros militares que también tenían intención de abandonar el ejército, como era el hermano de Franco, Ramón Franco. Ramón Franco, uno de los libros que escribió, reconoce que fue Galán quien le desanimó de que no dejara el ejército y que desde dentro se podía ayudar a reformar y a transformar la sociedad. A principios del año 30, Fermín Galán se entrevista con el general Berenguer. Mano derecha de Alfonso XIII, Galán intenta convencerle de los problemas de España. Tras la entrevista, Jaca va a ser el nuevo destino del capitán. Jaca entonces era, desde el punto de vista militar, era un castigo casi para la oficialidad, los suboficiales, y en muchos casos, que es el de Galán, por ejemplo, a los oficiales discos, los levantiscos, con este lenguaje que utilizaban ellos, los revoltosos, pues los mandaban a un sitio como Jaca, que estaba en la Quinta Leche, podríamos decir. Y lo que encontró fue en Jaca un caldo de cultivo enorme, con algunos viejos militares, compañeros como el capitán Sediles, otra gente que estaba un poquito igual que él, un poco relegados de algunas cosas y tal. Cuando viene Galán aquí, se encuentra con bastante oficialidad, de ideas muy similares a las suyas, muy críticos con la dictadura, y además con una población civil que estaba formada, que estaba instruida políticamente. O sea, es una simbiosis perfecta. Porque hay una cosa notoria en estos sucesos de Jaca, no es precisamente el capitán ganado en sí mismo, sino como otros oficiales, personas cabales, le siguen, le secundan, se ven subyugados por una personalidad arrolladora que les hace ir por determinados sitios con convencimiento pleno de lo que estaban haciendo. Hay una frase de él que igual parece un poco exagerada, pero dice yo donde sea, a donde me manden me sublevo, ¿no? Y sí, sí, de hecho lo acabo haciéndolo, o sea... En Jaca, Galán entabla buena relación con un grupo de jóvenes. Maricarmen Palacios, Marichu, como la llaman los amigos, y Fermín Galán pasearon juntos durante el verano de 1930. Pues Fermín Galán era una persona educada entre a todo. Buen hombre, me parecía a mí buen chico. Muy agradable. Un caballero. En toda la extensión de la palabra, educado y todo. Al margen del grupo de Marichu, Galán se relaciona con civiles y militares republicanos. El capitán comienza a creer que desde Jaca puede sublevarse para derribar a la monarquía. Se creó una trama y una conspiración civil. Alfonso Rodríguez, el relojero. Julián Borderas, que era el sastre. Estaba Antonio Beltrán, que era el esquinazao. Pues un personaje también igual que Galán, de pocas palabras. No le gustaba la rama tabernaria y más partidario de hacer que de decir. Las reuniones son en la trascienda de la relojería de Alfonso Rodríguez. Para fijar la hora, Fermín Galán entraba en el negocio y jugando con un reloj, marcaba el momento exacto de la reunión. Poco a poco se suman al movimiento capitanes como Sediles o García Hernández. También entabla muy buena relación con el líder de la CNT de Huesca. Ramón Azín es un artista partidario de un cambio pacífico. Cuando Galán venía, desde el verano hasta que se produjo la suelevación de Jaca a Huesca, se quedaba siempre en casa de Ramón Azín. La casa de Ramón Azín era la casa de todos, por otra parte. O sea, no tiene nada de extraño. Ramón Azín era el que había convenido con Galán, que cuando triunfara la suelevación en Huesca, él sería el alcalde de Huesca. O sea, haya un acercamiento, digamos, afectuoso, político, periodístico, y sobre todo un acercamiento de reivindicación de una forma de entender la cultura y de entender la vida, que es un poco lo que yo creo que representa Ramón Azín. Las ansias por un cambio de régimen no solo están en Jaca. Por todo el país surgen grupos de descontentos con la monarquía. Intelectuales como Ortega y Gasset apuestan por la república. Dirigentes de la derecha tradicional, encabezados por Maura o Niceto Alcalá Zamora, desean el cambio. En agosto de 1930, todas las fuerzas republicanas se reúnen en San Sebastián. El pacto de San Sebastián es el pacto de las fuerzas antidinásticas. Es formar una coalición, un pacto, en agosto del año 30, en la ciudad de San Sebastián, para impulsar esa caída de la monarquía y proclamar la república. ¿Cómo hacer caer la monarquía y proclamar la república? Ahí está la clave de cualquier pacto que se establezca. Y la forma en la que se prevé no es otra que mediante un pronunciamiento militar con apoyos sociales de sectores republicanos y de los sectores obreros, de la UGT, del Partido Socialista y de la CNT. Galán estuvo de acuerdo en su movimiento, refundirlo en el que se estaba llevando a cabo y estaba elaborando y hurdiendo el pacto de San Sebastián. Entonces Galán fue a Madrid. Fue a Madrid y se reunió con Taca de la Zamora, con Razaña, con Maura, con el comité que había organizado de San Sebastián. Lo que hace Galán y a lo que dedica muchísimo tiempo es a organizar la huelga general. Cualquiera que uno coja toda la trayectoria de todo el siglo XIX y del primer tercio del XX hasta el año 31, todo era por la participación militar. Jamás, jamás, ningún gobierno en España perdió las elecciones que convocó. Y por lo tanto, bajo una vía electoral, era inviable, era imposible. En las 50 elecciones de diputados a corte, la cincuentena de elecciones que hay anteriores a la Segunda República, siempre había ganado el gobierno que las convocaba. Cualquiera que pudiera pensar que se podía dar un cambio por la vía electoral, cuando menos era en esos momentos un iluso, un utópico o alguien fuera del contexto de la realidad. A partir de ahora, Galán depende de las decisiones del Comité Revolucionario Nacional. Durante los meses de octubre y noviembre, vive pendiente de la orden de arranque. Además, los cuarteles de Lérida y de Huesca se suman a la insurrección. Ya no hay vuelta atrás. De hecho, el mes de octubre y sobre todo noviembre, es un continuo cruce de misivas, de cartas, de telegramas y tal. Estaba continuamente presionando, si es cierto, que Galán forzaba y presionaba, oye, ¿cuándo vamos? Oye, que si no voy a salir solo. Además, hablaban con mensajes en clave, envían libros, retrasar libros, se vuelven a retrasar. Hay un cúmulo de circunstancias, además, cuando no es una huelga, es un accidente, a nivel de todo España, que es el que hace que se vaya retrasando la fecha. El propio Galán dijo claramente que estos telefónicos, dijo, quieren hacer la revolución con doble decímetro. Quería más o menos venir a decir que exigen tanta meticulosidad, tanta precisión, que nunca se sublevarían. Él ve que en Jaca puede empezar a nevar y la nieve puede empezar a cortar las carreteras, y él ve que el día 12 viernes puede comenzar el primer turno de permiso vacacional de las navidades. Galán da el primer paso. Dice, oye, hay que ponerlos ante los hechos consumados. Dice, hay que darle un primer paso. Coge y manda una carta diciendo que le agotan las nieves y que tiene que tragarse a Madrid, y un teledama que dice, día 12 envíad libros, que era un poco la consigna fijada. Entonces, llega a Madrid y Madrid contesta afirmativamente. La noche antes del inicio, Galán con sus hombres velan armas en el Hotel Mur. Dos delegados de Madrid llegan esa noche a Jaca. Traen un mensaje urgente que no llegan a entregar. Jaca duerme. Comienza la sublevación. La noche antes del inicio, Galán con sus hombres. De madrugada, Galán levanta el regimiento Galicia, que es un cuartel que está a la entrada de Jaca. Detiene a los militares que no se suman a él a los mandos. Aquí sublevaron la pequeña batería de artillería que había y detuvieron a la inmensa mayoría de los jefes y oficiales, incluido el general, de aquellos mandos que ellos consideraban o sabían que no eran propicios para... que no se iban a sumar a la sublevación. En este lugar que veis aquí, que ocupaba toda la manzana entera, desde aquí hasta aquella calle y desde allí hasta el fondo, era la entrada del batallón de montaña La Palma número 8. Aquí llegaron por la mañana el capitán Sediles, el Esquinazao, Rico Godoy, para sublevar el batallón. Incluso se levantaron a las 6 de la mañana para dejar bajar el tren que descendía de Canfrán a Zaragoza para que no llevara la noticia, como que había normalidad. Luego cortaron las comunicaciones y la primera noticia que se tiene en Wesca en todos los sitios es de que, oye, algo pasa en Jaca, que están cortados los trenes. O sea, que es una especie de sublevación en toda regla, un motín prácticamente, como un motín a bordo. La ciudadanía se volcó, porque en las fotos se puede ver que hay cientos de personas en las calles, o sea, la gente salió a apoyar la insurrección y hubo muchos civiles además comprometidos. Hay que salir de Jaca con guante blanco. Ese es el objetivo. Cero víctimas, cero heridos. De la imprenta sale un bando proclamando la república. El mensaje se lee por las calles de Jaca. Marichu consigue hacerse con uno, del cual no se deshizo ni en los peores momentos de la guerra civil. Revenirnos todo, matar a mi hermano, en fin, ya no había más que hacer. Una de las veces, ese día que estuvieron toda la tarde revolviéndonos, pues había dos libros de Sánchez, de Lepierre, me parece, con tapas rojas. Bueno, y los que dieron dos libros con tapas rojas se los llevaron y eran primero y segundo de Francis. O sea, que veían rojos por todos lados. A las 11 de la mañana, Casares Quiroga y Graco Marsá se levantan de la cama del Hotel La Paz. Casares Quiroga es el delegado del Comité Revolucionario Nacional. Debe advertir a Galán de que Madrid ha decidido retrasar la sublevación nacional tres días. Cuenta Casares Quiroga que cuando él llega a Jaca es de madrugada porque han tenido varios contratiempos con los coches y tal, hace un frío horroroso por lo visto y dice que se da un paseo por la ciudad o que se acerca hasta el Hotel Mur, que era donde se hospedaba Galán y como no ve así mucho movimiento, pues cree que no hace falta ni siquiera avisar y que al día siguiente ya se levantará temprano y les avisarán. Y esa frase de que, bueno, ya nos entrevistaremos mañana porque no he conocido militar que se subleve a la hora señalada, pues no deja de ser una frivolidad tremenda dicha en ese contexto. Entonces empezamos a sumar, ¿verdad? Actitudes, frases, ausencias o no presencias, etc. Pues claro, pues... Pero Jaca ya es republicana. El ayuntamiento estrena alcalde. Pío Díaz será el encargado de regir los destinos de la ciudad hasta que se convoquen elecciones. Fermín Galán despacha desde el cuartel de la Victoria, cuando de repente recibe un doloroso informe. Y entonces, claro, la teoría de los sublevados era, a la Guardia Civil que se encontraban, entregame el arma y date preso o métete en tu cuartel y no me molestes, ¿no? Entonces se topan con una patrulla de la Guardia Civil, que es el sargento jefe de puesto y otro número. Y él, qué cosa, que es una irresponsabilidad decirle a un sargento de la Guardia Civil y entregame tu arma. Cuando se asomó aquí a la ventana, vio soldados desplegándose, aquí detrás del carro. Y de corto, muy perezoso, se lió a tiros. Entonces los soldados respondieron. Y entonces se inicia un tiroteo entre los soldados que había aquí y el sargento. Y aquí hubo dos soldados seguidos. Y cogiendo este mismo ángulo, que se ve perfectamente recto, dieron un tiro al sargento de la Guardia Civil, que le entró por un ojo y le salió por la nuca y cayó justo a la puerta del cuartel, muerto. Este no será el único incidente. En la calle Mayor, dos carabineros fallecen en un enfrentamiento con las tropas rebeldes. Uno de los civiles, decidido, echó mano al mosquetón de uno de los carabineros para quitarle el armamento. El carabinero, no, no, el armamento no. Entonces el fusil ganó la horizontalidad, se desparramó el grupo que venía armado y soñó una voz de fuego, que probablemente fuese la del sargento Burgos, y hubo un tiroteo en un santiamén. Pegaron dos carabineros muertos en el suelo, uno aquí y otro allí. Al dolor por los fallecidos se suma la lentitud en los preparativos. Por fin, los sublevados salen de jaca en tren y en camiones. La marcha es lenta. Al llegar al kilómetro 132, la columna de Galán se encuentra con el gobernador de Huesca. Hay una discusión y el general descarga su arma. Los sublevados responden matando al capitán Félix Mínguez e hiriendo al propio general que consigue refugiarse. Una herida mal curada que le provocará la muerte un mes más tarde. Pero lo que no es lógico es que él coja un coche, un teniente coronel de la Guardia Civil, y a unos números de la Guardia Civil y a unos policías de Paisano, y él, la autoridad militar de Huesca, se vaya él solo hacia hacer frente a la columna. O sea, no hay que estar muy bien de la cabeza porque eso no es normal. La columna que va por carretera ya ha tenido su primer altercado. A la que va por ferrocarril tampoco le va a ir mejor. A la altura de los mayos de Arriglos se encuentran con las vías levantadas. Los 300 soldados deben recorrer los últimos 10 kilómetros hasta Ayerbe, andando. Cuando se juntan las dos colundas, entran en Ayerbe, en Ayerbe son, o sea, la adhesión es entusiasta. Igual que en Jaca, como decían, un bandera republicana, hicieron un bando proclamado la república y a esperar. Incluso surgió una junta revolucionaria, al estilo del XIX, local, para apoyar, no solamente armar a gente, sino la logística, todo lo que es la logística y tal, y recibir a los sublevados que llegaron, fueron recibidos apoteósicamente y, por decirlo de alguna manera, la inmensa mayoría de la villa de Ayerbe, del pueblo de Ayerbe, se suma a la sublevación. Ajenas al significado de los soldados en las calles, dos telegrafistas cuentan al gobierno en tiempo real lo que está pasando, hasta que un grupo de sublevados las detiene. Que si habían traicionado, que si habían hecho, o que si eran de derechas o dejaban de ser. La mallorquina era la telegrafista, Anita Compáez, y era de izquierdas, y la otra era de más bien conservadoras, de ideas conservadoras y tal. A las tres y media de la madrugada, reanudan la marcha. La columna se detiene cerca de Huesca, en las Lomas de Cillas. La carretera está cortada. Son las siete de la mañana. La carretera está cortada. Con la confianza de que se sumen a la sublevación, Galán envía un coche con bandera blanca. Poco después el ejército del gobierno comienza a disparar. La metralla comenzó a caer la metralla para un poco a disparar. Empieza el desconcierto. El primer golpe de metralla que pega, pegó al chofer de Jaca, un tal Longas que bajaba con un autobús, le pegó dos o tres tiros en el cuerpo, cayó otro soldado. Se acabó. Cada uno que se salve como pueda. Y hay desbandada. Unos huyen, otros cruzan la frontera. Otros oficiales son más responsables y cogen a la tropa y se entregan al mando que está esperándoles en diferentes sitios. No quiere Galán disparar. Hay también algunos muertos allí. Y antes de llegar a Huesca se acababa la jornada republicana, la efímera jornada republicana. El gobierno fue informado por diferentes conductos, adoptando inmediatamente las disposiciones convenientes. Disponiendo a la concentración de fuerzas por el sur hacia Jaca y Huesca para marchar sobre los rebeldes. El gobierno tiene la satisfacción de declarar que localizado el criminal intento, en ninguna otra provincia, ni capital, ni pueblo alguno de España, se ha alterado el orden público. El gobierno confía en la serenidad de la opinión pública, a la cual desea, mediante esta veraz información, enterar de lo ocurrido. Galán se marcha en coche hasta Vizcarrués. Una vez allí, piensa en sus compañeros. Él es el máximo responsable del movimiento. Ha muerto demasiada gente por el camino y decide entregarse. Galán, habiendo podido huir, y habiendo podido escaparse a Francia, y estando ya montado en el coche, tiene la dignidad y esa especie de valor, dentro de lo que eran los cánones, de regresar y de entregarse a una autoridad civil, porque no se quiso entregar a una autoridad militar. Según el Código Militar, Fermín Galán y García Hernández son los principales acusados. Comienza un juicio sumarísimo. El capitán Vallés es el encargado de defender a los sublevados. Amigo de García Hernández, habían luchado juntos en Marruecos. La relación que hay con García Hernández es la propia de un capitán de la Legión con su subordinado. Es una relación intensísima. Yo creo que incluso, en esa estampa de capitanes que cree presidir los actos de cualquier militar, tendría el inmenso orgullo de haber sido el capitán de un oficial tan magnífico y valeroso como lo fue García Hernández. Entonces yo creo que Vallés no tiene tiempo, no tiene tiempo de preparar una defensa, porque nadie, nadie, aunque el abogado más listo del mundo, es capaz, en una noche, en una madrugada de combate, en una tarde de tomar contacto con todos los nervios que se supone, y una noche de no dormir, preparar una defensa adecuada. En este caso yo creo que no tuvo tiempo, no pudo tener tiempo. Él cree que le va a ser difícil salvar la vida al capitán Galán, pero que puede intentar salvar la vida a los demás. Y a lo que acude finalmente es a sentimientos muy humanos, sentimientos de relación, sentimientos del valor que tiene la defensa de otro ser humano, y los inunda todo de su sentido cristiano de la vida. Menciona a Dios en varias ocasiones, grita angustiosamente, Señor Dios de los ejércitos, sálvameles la vida. Me imagino la angustia del defensor al ver que es impotente ante esa situación, y en escasamente 50 minutos, una hora, el juicio se ha resuelto. Galán durante el juicio asume toda la responsabilidad del movimiento. Entonces ya se retira el tribunal a deliberar, y deliberan las dos penas de muerte, para Galán como cabecilla, y García Hernández por ser el capitán que pasaba por allí, y que era precisamente el que tenía mando de tropa, o sea, mando legal de unidad tipo compañía. Los otros capitanes, que incluso eran más antiguos que García Hernández, la victoria, perdón, el Galicia, el que se subleva, no tiene el mando de tropa, pues no se le aplica el articulado correspondiente. Militares que hace unos meses le apoyaban en la sublevación, ahora le condenan a muerte. La sentencia es firme y solo queda firmarla. Le llaman para firmar la sentencia de muerte ingenuo, el general que estaba medio sordo, aquel de Somatenes y tal, le pregunta, oye, ¿tenía usted cómplices? Que sí, vosotros, cobardes, que habéis sido traidores. Se suceden los intentos de que haya un indulto, de peticiones de amnistía y tal, que por lo visto no se fusilaba en día santo, entre comillas. Y el general Jorge Fernández de Díaz salió de Zaragoza, abandonó el mando de la región y se vino a Huesca, comulgó y luego esperó que le pasara la sentencia para firmar. Ya una vez hecha la sentencia y entrados en capilla los reos, pues es sobre todo una compañía humana, es un defensor que carga sobre sí, en buena parte, la responsabilidad, como dice, no haberlos defendido mejor, siento no haberlos defendido mejor. Las horas que pasaría así no son descriptibles, sencillamente, no está fuera de mi alcance describirlas. Las dos y media de la tarde del 14 de diciembre de 1930, en un camión de artillería, cogidos del brazo del defensor, y entre los dos oficiales y dos soldados que habían de ejecutarlos, salieron del cuartel de Pedro I los capitales Galán y García Hernández. Las tres y cinco de la tarde, cuando entraban en el recinto del polvorín los condenados a muerte y sus acompañantes, la compañía con bandera estaba a lo largo y frente al lugar en que iban a ser fusilados, y al separarse con firme y resuelto paso, se colocaron a unos diez metros uno de otro, frente a los piquetes que cumplían la sentencia. ¿Quieren tener vendados los ojos? No. García Hernández era un hombre que se abatió ante la adversidad, pues era católico, pidió confesar y estaba muy preocupado por Carolina, que le llamaba él a la mujer y una niña que apenas andaba, que era un angelito. Galán era un hombre que marchaba dando ejemplo y altivo al movimiento, y en fin, es más, le dijo a Salinas, le voy a demostrar a estos desgraciados cómo muere un hombre. Y el capitán Valles le dejó su capote militar y con él llegaron hasta el punto del fusilamiento. Hubo dos pelotones de fusilamiento, uno para cada capitán, para describirlo lo mejor es suspender ese momento, intentar sobrevolar esa escena terrible en la que unos hombres están vivos y segundos después no. Los oficiales que mandaban los piquetes respectivos se colocaron a la cabeza de estos, vieron las voces de mando. ¡Argue! ¡Argue! ¡Viva la república! ¡Viva la libertad! Y se oyó la descarga. Más o menos textualmente escribía Le Roux, ¿no? Cuando en los glacis de Huesca se fusiló a Fermín Galán y a Ángel García Hernández por orden de la monarquía, dice a quien se estaba fusilando en realidad era a la propia monarquía. El propio Fermín Galán dará la orden de fuego. De las 18 balas que se disparan, solo 9 impactan en los cuerpos de los capitanes. Más o menos textualmente escribía Le Roux. Bueno, pues estos son los pañuelos que el capitán Valles, el defensor, ofreció a los que iban a ser fusilados, que ambos rechazaron. No obstante, él guardó memoria de cuál de ellos dio a cada cual. Y además se anotó en este, concretamente, que fue el pañuelo que rechazó el capitán García Hernández. Y este sería el que rechazó el capitán Galán. Mientras se encierran los cadáveres de Galán y de García Hernández, el resto del país se sumerge en el caos. Galán se ha sublevado tres días antes de lo previsto, y eso desbarata todos los planes del Comité Revolucionario Nacional. Mientras que la huelga general se extiende como una plaga, dentro de las filas del ejército reina la confusión. El gobierno decreta la censura de prensa. Los principales miembros del Comité Revolucionario son detenidos. Tras una semana de enfrentamientos, la calma regresa a las calles. Los dirigentes republicanos lo que piensan es que Galán se ha cargado la república para muchos años. Y además lo escriben varios de ellos, diciendo, este hombre se ha cargado la república por años. Entonces, lo consideran un loco. El acto de la sublevación de Jaca es con sangre, y la sangre empieza en Jaca. No hay sencillas en el enfrentamiento donde hay sangre solo. La hay también en Jaca y la hay en Anzánigo. Los primeros muertos son guardias civiles y carabineros, que parece que no se alcanza el marchamo de revolucionarios si no se ha matado un guardia civil. Mueren el guardia civil en Jaca, el sargento, mueren los carabineros, y yo creo que quiero tener en este momento un acto de reconocimiento a esos guardias civiles y carabineros. Es decir, Galán es un capitán, un capitán de 30 años. Y una cosa es ser ilusos y otra cosa es pensar que un capitán de 30 años, y además en una guarnición como Jaca, que no estamos hablando aquí de la Capitanía General de Madrid, pueda ser el que proclame la república. Y lo que hace Casares Quiroga es completamente absurdo. O sea, no se explica a nadie, yo creo que nadie se puede explicar, por mucho que él intentó dar una respuesta o intentó dar una respuesta en su día, que llegó cansado y se metió a la cama pensando que nadie se sueleva a la fecha que ha indicado. No tiene pies ni cabeza, esa actitud de Casares Quiroga es totalmente absurda, en todos los sentidos. Galán salió cuando había prometido, cuando le había dicho, y salió porque no se le había avisado. Si uno mira muchos de los pronunciamientos del siglo XIX, incluidos los triunfantes, no digo ya de los fracasados, yo creo que muchos de ellos tienen una característica que la podríamos definir quizá con muchos adjetivos, pero creo que el que mejor le cuadra normalmente es el de chapuza. Que por cierto, Galán, no solo como conspirador un chapucero, desde mi punto de vista, pero sino también en la dirección de la sublevación, es otro chapuzar de narices. Con las ilusiones republicanas destrozadas, se inician los juicios de marzo de 1931. Una mujer, Victoria Kent, defenderá a los miembros del Pacto de San Sebastián. Niceto Alcalá Zamora, Miguel Maura o Largo Caballero, se verán las caras ante el juez. También los civiles que participaron en la sublevación son procesados. Llevan cuatro meses de cárcel y de frío. El resto de los militares es juzgado en el cuartel de la Victoria. En el tribunal está el general Franco. Defiende de nuevo el ya célebre capitán Vallés y un militar un tanto desconocido. El capitán Domingo Rosich hace una brillantísima defensa, llena de sentimiento, de convencimiento de lo que está haciendo, indignado por una situación básica, que no sería otra que la quiebra de legalidad, que supone que el régimen de entonces había sido por imposición del general Primo de Rivera en 1923, y alude continuamente en su escrito en que cómo va a juzgarse a sublevados en 1930 por otros sublevados que lo fueron en 1923. Le cortaban, no le dejaban seguir, le pedían la sentencia que ya la leerían, y el tío pues la iba leyendo, y aguantaba los zapagones y las broncas y las incidentes, hacía como que leía unos párrafos y continuaba donde la había dejado, y al final se levantó Franco medio histérico, el otro no sé qué, la hostia y tal, y al final, oiga, entre la sentencia que le dará la causa y tal. Desde los becos, marcialidad y tal, se acercó a la sala y como Franco era el que había de los que más gritaba y tal, que no le cogió y que le cogió la sentencia, la tenía, pum, se la tiró casi a la cara, pum, encima a la mesa y volvió al sitio, por la defensa y por ese gesto, luego lo arrestaron y lo encerraron en la aljafería. Es más, se hizo una manifestación en Jaca, y los gritos de la manifestación eran, así se habla, así se piensa, así se hace una defensa. Aunque las penas en los juicios de marzo son mucho menores, el capitán Sediles es condenado a muerte. Va a originarse, Diles, una movilización profunda a nivel nacional, pro indulto, para pedirle el indulto, indulto que va a conseguir. Entonces, claro, la figura de Sediles se engrandece. Un mes más tarde, unas elecciones municipales provocan una reacción en cadena que acaba con la monarquía de Alfonso XIII. Al mando del nuevo gobierno están las figuras más importantes del Pacto de San Sebastián. Con esta premisa, los fusilados pasan a convertirse en los primeros mártires de la República. El pueblo peregrina a Jaca, que desde este momento será conocida como la cuna de la Segunda República. Venían ciclistas de Huelva, no Huesca, de Huelva, con un vaso de agua de Huelva para rociar la tierra donde estaba enterrado Fermín Galán. Estrofas, novelas, calles, avenidas, institutos. Los querían enterrar también en la Puerta de Alcalá. Rafael Alberti dedica un romance de ciego a los sublevados. Margarita Xirgu, la gran diva del espectáculo español, será la protagonista. En el verano del 31 se decide rodar una película que cuente los sucesos de Jaca. En realidad, se utiliza el argumento y la historia de Fermín Galán para construir un mito, un icono de la República que acaba de establecerse, que necesita legitimarse, y sobre todo legitimarse llegando emocionalmente a los espectadores a través de algo que contacta con ellos tan claramente como es el cine. El relojero o el esquinazau harán de sí mismos en lo que fue una de las primeras películas del cine sonoro español. Música 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 Se va a estrenar en la misma fecha en la que se cumplía el primer aniversario de la sublevación de Jaca, el 12 de diciembre del 31, y se estrena con la asistencia del gobierno en pleno, acude el alcalde de Madrid, acuden personalidades de la cultura española de la época, pues Alberti, Machado, está Lorca, va a estar Picasso, incluso parece ser en el estreno, y se sabe que hasta hace muy poco tiempo ha habido una copia que se ha podido visionar, pero se desconoce en este momento dónde se encuentra. Esteban Comet, que también ha investigado en la insurrección, él sí que pudo ver esa película. Vi aquello, no me aportó grandes cosas, pero bueno, dentro de la historia de la cinematografía, de las películas que se hicieron, de las primeras que se hicieron sonora y aquellas cosas, pero luego tendría mucho mérito y luego se le pierde la pista y de momento tenemos algún hilo por ahí para intentar seguir tirando, pero no hay constancia de que esté en ningún sitio esa película. Esteban Gómez vio la película en el año 91. Desde entonces no hay noticias. Tan solo nos han llegado unas notas, una partitura que formaba parte de la banda sonora. Españese, lealtad, hija de nuestra fraternidad, a resupecho y cantar la democracia y la libertad. Son personajes irrepetibles que solo se enmarcan en un contexto post-revolucionario ruso, en un contexto donde la movilización del ejército todavía permitía alguna esperanza y donde evidentemente hay toda una explosión de movimientos, de política en aquel momento. La historia de los Capitanes del Frío quedó enterrada durante la guerra civil y la dictadura. Y su recuerdo fue durante décadas tan solo un eco. En Galicia salieron los caudillos de la rebelión a implantar la república en Jaca, iniciarla en la hispana nación. Y fue el pueblo glorioso de Jaca quien con gesto viril proclamó la segunda república hispana que a un gobierno falador derrojó. Viva Jaca, viva Hierve, viva la gente bravia cuya gesta vino los cimientos del absolutismo de una tiranía.